Estamos de regreso aquí en Francisco, muy diferente y señores las plataformas digitales, las redes sociales siguen estando en el día a día, ese es el manejo de cada momento y recuerde también usted seguir las de nosotros para que se entere de todo lo que pasa, pero todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, el espectáculo que tiene que ver con redes sociales, tenemos una especialista en este programa y es nuestra querida Laura Cabrera. Laura, ¿cómo estás? Adelante. Hola, hola y así es mi querido Francisco, como siempre estoy aquí súper feliz y más que dispuesta a demostrarle lo más sonado lo que acontece en las redes sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así que sin ni más ni menos, veamos a continuación lo que sucedió en las redes sociales en esta semana. Iniciamos con William Levy, quien se pronunció en redes sociales luego de que su hijo Christopher sufriera un accidente al volcarse en un carro de golf. El actor agradeció las oraciones y expresó que espera la pronta recuperación de su primogénito. Otros que hicieron eco en las redes fueron Shakira y el príncipe William. Así como lo oyes, la colombiana y el príncipe inglés mantuvieron una buena e interesante conversación sobre el medio ambiente a través de una videollamada para unirse en la lucha de salvar al mundo. Durante su conversación como parte de The Earth Shot Prize, que han lanzado el duque de Cambridge y David Attenborough, la cantante y el príncipe han podido discutir sus objetivos e intereses como parte de la iniciativa y en donde, por supuesto, ella ha demostrado su agradecimiento y a la vez asegura que pueden contar con ella para este proyecto. Por supuesto que Shakira tampoco dejó pasar la oportunidad para invitar al príncipe William a visitar Colombia. Y este video seguro te pondrá nostálgico y feliz como a sus anfitriones. Se trata de dos hermanas quienes luego de 15 semanas de estar separadas por el COVID se reencontraron derrochando amor y tocándonos el corazón. Otros que saben derrochar amor en las redes y lo demuestran en este video son los eternamente enamorados Carmen Villalobos y su esposo Sebastián. Miren por qué se los digo. Y para finalizar lo hacemos con esta ternura de niña y su padre quienes con estos bailes denotan pura gracia. Hasta aquí lo más destacado en las redes sociales. Soy Laura Cabrera. Nos vemos en la próxima. Gracias, Laurita, por ese reportaje tan interesante sobre lo principal en las redes sociales. Lo principal en las redes sociales de algunas personas es darle seguimiento, estolquear algunos. Y yo sé de unos que tienen en su vida las redes sociales de este caballero que me acompaña. Si usted quiere seguirlo también, estolquearlo, opinarle y saber los pasos que da, no sube nada en buste. F. Sanchis R. Francisco Sanchis con nosotros. Aquí está. Saludo. No, espérate. No, yo no subo nada. Yo subo mensajes, reflexiones que tienen que ver con el crecimiento personal, profesional, espiritual. Yo te voy a decir algo. No. Yo te voy a decir algo entre tú y yo, de verdad. Estuve en tus redes jurgando y dándole para abajo y para abajo. No, 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 no. Tienes que ponerme más, más, más Sanchis, más cosas de tu vida. Yo no puedo estar leyendo, leyendo en el Instagram tuyo, siempre leyendo. Ay, no. Tú me vas a poner loco, hermano. Mira que lo que pasa, Francisco. Es que recuerda que yo siempre te he dicho a ti que cuando uno expone mucho su vida pública, la gente, tú le estás dando el derecho a que la gente se meta. Y yo no me interesa. Es verdad. Mi vida personal, yo quiero manejarla de esa forma y también mi vida familiar. Tú eres tú, que te pone acá poniendo fotografías. Señores, pero Francisco, ¿hasta dónde tú has llegado? De ponerte, oye, mi subir una fotografía echándote agua con una manguera. Pero yo quisiera verte a ti, a ti metido entre un río, de los que tú te escapas. No, no, yo tengo mucho que no me escapo. Yo tengo como un año. Que ya yo no hago esas salidas. Ay, yo perdón. Nuestras salidas. Cuéntame, Francisco, ¿cómo estás? Mira, todo bien. Tú sabes que voy a iniciar porque la verdad es que hay mucha gente que está, que se ha sorprendido y otra gente que se lo encuentra bien. Yo particularmente me lo encuentro bien la manutención que va a tener que pagar el productor y cantante venezolano Miguel Mendoza, conocido en la música como Nacho, quien se comprometió a pagar 2,868 dólares para la manutención de sus hijos con Inger M. De Vera, con quien tuvo un matrimonio de 5 años y procrearon 3 hijos. Eso está bien. Espérate, Francisco, 2,800 y pico por cada uno o por todos? No, 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 es por los 3. Ay, qué barato le salió. Eso está súper bien. Bien, claro, tiene que mantenerlo que usted tenga 18 años cada uno. Sí, pero yo no lo encuentro caro para una persona que trabaja en el mundo del entretenimiento que produce eso, porque mira, Julián Gil tiene que pagar el 20% de su suegro. Ajá. Por uno solo. Así mismo, bueno. Y nada, y él lo asumió con mucha responsabilidad. Hay que recordar que Nacho, en ese proceso, todavía que no estaba divorciado oficialmente, tuvo una hija con la modelo Melanie Mill, que es su actual pareja en Venezuela. Y la verdad es que Nacho no es, oye, mis muchachos inquietos, porque ya él tiene un hijo de una primera relación. Es decir, que estamos hablando de que él tiene 5 muchachos. No, no, pero no digas así, Francisco, porque yo tengo 5 muchachos. Sí, pero por eso que yo quiero que tú también llegues. Porque el mensaje también fue dirigido a ti, porque tú también estés bastante inquieto. Dalo ahí. Mira, Francisco, pero nosotros no hablamos de esta edición que lanzó la marca de ropa y calzado Converse, en homenaje a las hermanas Mirabal, a Patria Minerva y a Margarita. Una cosa que se nos pasó esa, sí. Unos tenis espectaculares, bueno, que se agotaron en las primeras horas cuando ellos lo publicaron en su página web. Y que fue, el diseño es del artista callejero de origen mexicano, Centro, y dice que, nada, que en estos diseños, él busca mucho reflejar la cultura latina a través de diseños que cuenten historias de personas latinas que alzaron su voz con la intención de cumplir sus sueños. En el estampado del tenis y en la lengüeta, vemos a la mariposa, que es con lo que identificamos a estas heroínas. Y la verdad es que a mí me encantó el diseño. A mí me encantaron, de verdad que sí. Lo lamentable, bueno, hasta cierto punto, es que era edición limitada y eso se acabó en nada. Así mismo, que yo no estoy como muy de acuerdo con eso, porque yo creo que está bien que tú tengas una edición limitada. El precio también era muy razonable porque eran 70 dólares. Pero tú tienes que, óyeme, tener como en reserva, porque tú sabes que se te va a acabar muy rápido, que se te va a agotar muy rápido. Y hay mucha gente que quiere tenerlos. Sí, 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 porque es que el precio era muy manejable también. En otra información, quiero felicitar de manera muy sincera y de corazón a nuestro amigo Juan Carlos Aldelo por esta presentación del premio 1 de agosto, que fue tan exitosa una producción hecha en blanco y negro, inspirada en los años 50, bueno, en blanco y negro, y lo hicieron a través de CERTV, porque por ahí fue que se inició la televisión en la República Dominicana. Y también como un homenaje a cómo era la televisión en esos tiempos, la magistral conducción de Yuli Carlos, Soy la Luna, Georgina Duluc y Miralba Ruiz. Además de los merecidísimos reconocimientos a los maestros Socorro Castellanos y a Ernesto Quiñones. También las presentaciones artísticas de Diomar y la Mala, de Maridalia Hernández y de Pavel Núñez. Y por supuesto que yo tengo que aplaudir, porque yo soy parte de este equipo. Felicitaciones para todos los ganadores, pero en especial al team, muy diferente, a Francisco, muy diferente. Este programa que ganó en el renglón contenido del programa de televisión Región Norte, se lo llevó todo el pony uno, mi amor. El conductor del programa de televisión fue para ti y el programa, el productor del programa de televisión Región Norte para José Ceballo, Mayelin Fernández también, que están ahí detrás de cámara y quienes hacen un trabajo extraordinario. Que también quiero felicitar de corazón a Mayelin, que estuvo de cumpleaños. Muchas bendiciones para ella. Y ella sabe que es una persona muy especial para mí. El guión de esta producción, que me gustó mucho lo de las parejas que tienen que ver con el arte, con la comunicación, que eran parejas de verdad, porque son o matrimonios o parejas sentimentales, estuvo a cargo de Juan Carlos Dittré. Y me gustó la apertura en la colocación de las parejas. Hubo parejas que representaron todo, ahí tranquilos, sin problema. Porque la instrucción no tiene que ver con eso. Claro, claro. Frank, quiero frenar en algo ahí. Y de verdad que quiero, dentro del renglón, producción y contenido de espacio, donde también llevamos el premio. Y mira, coloqué la foto de todos ustedes y no pude por espacio colocar la foto de todos los que han colaborado en este espacio durante todo este año. Pero especialmente quiero frenar en este segmento contigo. De verdad que, siendo una persona que a veces tú y yo relajamos sobre eso, de que no te gusta fuñir tanto con la tecnología ni que te la compliquen. De verdad, Francisco, que tengo que reconocer que desde el primer momento de la pandemia, siempre, siempre estuviste dispuesto a que con tus limitaciones de intereses, porque la tecnología la tienes, pero el interés de estar bregando con ella tal vez no, pero nunca fuiste un freno, ni has sido, nunca lo has sido. Pero estoy hablando en este momento específico, que es donde recibimos el premio. Nunca ha sido un freno para que el contenido del programa fallara. Y eso de verdad, tú sabes que la amistad, el cariño que nos une por muchos años, no tengo ni que repetírtelo, pero valoro mucho tu entrega y tu apoyo, sobre todo en este tiempo de pandemia. Eso no se encuentra siempre, pero esas son tus virtudes. Entonces, simplemente en esta pandemia la reconfirmaste. Y de verdad que ese premio de contenido y producción, siéntase orgulloso y yo me siento muy orgulloso de que tú estés ahí y sientas que el premio es tuyo también. A mí muchas gracias. Tú sabes que yo estoy ahora mismo emocionado y me puse casi en Morelia. No, 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 no. No, pero tú sabes que yo soy muy expresivo y que de verdad yo me siento feliz de ser parte de este equipo. Y una vez más, te lo digo al aire, te recuerdo que tú me prometiste un trípode y una luz. Por lo que déjate de estar ahí. Producción, por favor, le debo un trípode y un aro de luz a Sanchis, por favor, producción. Ay, sí, Francisco, es verdad. Y te debo Pizza Hut y Wendy's te debo. Bueno, pero ya yo solté eso en banda, tú ves. Porque yo lo que voy a seguir insistiendo. El chiste. Mira. Sí, dime el chiste. Te va a gustar mucho ese chiste porque era un borracho. Vamos a ver. Pero tú sabes que yo no voy a ser como borracho, tú ves. Porque si no, no me entiendes. Porque usas que los borrachos... En modo crucero. Dice que un borracho llega tarde a su casa y empieza a gritar. Reinita, ábreme la puerta que te traigo flores a la mujer más linda. La mujer baja corriendo emocionada y abre la puerta y le dice. ¿Dónde están las flores? Y el borracho le contesta. A ver, ¿y dónde está la mujer más linda? Ay, Dios mío. Oye, es que tú le pones la gracia al chiste. Señores, Francisco Sanchis ha estado con nosotros. A ver si puedo, producción, cumplir la promesa. ¿Cómo que si puede? ¿Puede, mi amor? Oye, ¿diste? si puede continuamos aquí en Francisco muy diferente, cuídate Frank